Bueno, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Tristemente parece haber diputadas y diputados que creen que hubo una administración de tres años. Lo siento, pero fue de dos años. Lo que sí es cierto también es que ese falso debate efectivamente lo están poniendo como si fueran a trasladar la seguridad pública del municipio de solidaridad a manos del Estado. Ese es el falso debate que se está planteando y es el falso debate del cual no es el sentido del dictamen que se está poniendo a consideración al pleno de este poder legislativo. Estamos hablando de un inmueble y del C4 y de personal. No estamos hablando de una imposibilidad ni se está hablando de que no haya habido una declaratoria por parte del municipio de no poder cubrir el tema de la seguridad pública. Entonces, ese sí es un planteamiento de un falso debate, lo cual no está puesto en la mesa de este Congreso y por supuesto que mucho menos el de violentar el artículo 115 y afectar la autonomía municipal. Lo que estamos atendiendo aquí es un llamado para poder tener respuesta inmediata en el tema de un C4 que pueda establecer mayores mecanismos de eficiencia y eficacia entre los tres órdenes de gobierno para atender el llamado o urgencia de la propia ciudadanía. Luego, entonces, no podemos detenernos, si bien es cierto que faltan tres o cuatro días a las administraciones municipales, no podemos detenernos en ello, en poder atender y por supuesto resolver y votar en este pleno lo que se nos está poniendo a consideración y creo que es de vital importancia. Y lo que sí quiero dejar bien claro es que conozco desde hace muchos años los temas de seguridad y desgraciadamente en nuestro estado, en la zona norte hace muchos años que se perdió ese control en el tema de la seguridad en nuestro estado. Y eso sí es bien preocupante porque no es de esta administración, no se dio por esta administración, se dio por muchísimas administraciones atrás que verdían los cárteles y que le daban los cárteles y protección policíaca a cada uno de ellos y por eso se hizo toda una matazón en la zona norte del estado y no es de ahorita. Es de muchas administraciones atrás y que está poniendo en riesgo a jóvenes, a estudiantes, a ciudadanos, a tener que pagar derecho de piso. Eso es lo preocupante y eso es lo que lacera. No pongamos los colores partidistas por enfrente a un problema que lacera realmente a la ciudadanía. Eso es parte de esa gran problemática que se ha puesto. El día de hoy tenemos una gran oportunidad de dar un salto fuerte y contundente en el municipio de Playa del Carmen con un esquema del C4. En Cancún con un esquema del C5. En Chetumal con tener aquí también una parte de la entrada junto con un C4 que realmente tenga cámaras en toda la ciudad. Tenemos que atacar de manera integral el problema de seguridad que se vive no solamente en el estado de Quintana Roo, sino desgraciadamente en todo el país. Y que tenemos que hacer acciones fuertes, contundentes y ordenadas y que eso es lo que hoy tenemos puesto en cada una de las responsabilidades de los votos de esta legislatura. Así que, amigas y amigos diputados, asumemos ese reto y el día de hoy votemos para que en Playa del Carmen, en solidaridad, tengamos un C4 para que ayude y coayuve a tener una mejor seguridad que es urgente y apremiante. Muchas gracias.